El rey Porque te quiero decir Lo que me envuelve de actitud Por tu modelo Como te peina el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Por ti tu anzuelo en mi vuelo Te invito a un duelo Sin ropa pa'l suelo Nadie es mejor que tú A poca luz Y acá arriba Muchos de los niños se ven Nadie es mejor Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Con mi voz que corte Me vuelve loco soporte Me aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como una ruña Debajo del conforte Hacer el amor con ella Es un sueño Es un sueño Perfecto diseño Pégale el fósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo solo que yo A poca luz Nadie como tú A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Mati DJ Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez Tienes que ver Que lo, que lo, que lo, queเค PFF M generating Tienes que ver